El desplome de un helicóptero ha ocurrido la víspera en la zona serrana del municipio de Tuzantán. Dejó una persona fallecida, informó la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas. La dependencia señaló que la aeronave de la marca Robinson, modelo R44 con matrícula XBKQV, de una empresa particular, venía procedente del estado de Veracruz con destino a Tapachula. Después de recibir reportes sobre la caída del helicóptero, elementos del Sistema Estatal de Protección Civil se trasladaron al lugar del siniestro para el rescate de las víctimas. De acuerdo con los primeros datos, en la zona donde, según pobladores, se presentaban fuertes vientos, se encontró a una persona fallecida. El sitio donde se desplomó el helicóptero fue resguardado por personal de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana también acudieron al lugar de los hechos.